La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Celebramos la Eucaristía poniendo en el altar del Señor unas necesidades del pueblo venezolano, de manera especial las víctimas de tejerías, las víctimas de castaño en Maracay, en la zona norte de la ciudad. Pedirle al Señor que la inclemencia de la naturaleza sea dominada por su poder y que nos ayude en este momento tan trágico que vive el país, también en Mérida ya hay inundaciones, y pedirle que proteja también a nuestra ciudad de San Cristóbal y a estos pueblos del Táchira. Pedimos por la Noche de la Luz que se celebrará el 29 de octubre en estas instalaciones hermosas de Radio Natividad. Ponemos ya en la presencia del Señor las intenciones por esta actividad y hoy serán enviados todos los hermanos y hermanas que van a trabajar en la logística de este encuentro con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, 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 ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, 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 ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos las lecturas de la misa. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios, realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. Y a dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora. Por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libres y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso es el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso es el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, dichoso ese siervo, si el amo a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo va a tardar en llegar, entonces empieza a maltratar a todos los siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Cuando escucho estas palabras del Evangelio, que difícil es ser papa. Según esto, las cuentas que tienen que dar los obispos, los priores, los abads, las prioras, y los que tengan un encargo en la iglesia, porque al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Los grandes tesoros se les confían a los ministros de la iglesia. El papa, vicario de Cristo, le exigirá más Dios al papa, que a una viejita de delicias, que es analfabeta y que va a la iglesia, y que ha hecho el esfuerzo por conocer la doctrina. Pero ahí están los designios de Dios. La primera lectura de San Pablo a los Efesios nos muestra esa oportunidad que ustedes, que me escuchan por la radio, y yo, tenemos. Nosotros somos gochos, no somos judíos. Y en principio, la salvación era para los judíos. Jesucristo estaba claro. Lo que pasa es que después, al darse cuenta de la fe de los que no eran judíos, el testimonio de esa gente le hizo tomar conciencia del designio del Padre, que la salvación era para todos. Cuando aquella mujer se le acercó para que él la ayudara y le dijo, ¿cómo le voy a dar a los perros el pan que es para los hijos? Si yo le digo como cura una frase así, me sacan por táchira noticias. Ahí sacan todo. ¿Qué cura tan grosero? ¿Qué cura tan patán? Lo dijo Cristo. Pero aquella mujer lo hizo doblegar. Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de sus amos. Ahí Cristo hizo una lectura del Padre, del designio del Padre. Y ahí entramos nosotros, que no somos judíos, y gozamos de la salvación, porque venimos de pueblos paganos. El Imperio Romano llegaba a la Finisterra. Yo tuve la oportunidad de conocer la Finisterra en estos meses por Europa. Hasta ahí llegaba el Imperio Conocido. Y hasta ahí llegó la fe con el apóstol Santiago. Aquella gente de tribus que no eran judíos pudieron conocer la cruz. Y hoy por hoy ese peregrinar, ese caminar al apóstol Santiago lo hace muchísima gente que no es judía y que no es cristiana, pero que alcanzan un proceso de conversión delante del Señor. ¿A qué nos lleva esto? A valorar el designio de Dios. No lo valoramos. A mí me da tristeza gente que se dice cristiana, católica, que la historia de amor de Dios ha estado en ellos y todavía siguen creyendo en el mal diójo. Y todavía siguen creyendo en el tabaco y en las cartas y en los despojos. Si ya el Señor nos rescató en este designio de amor que nos habla hoy San Pablo, ¿por qué tenemos que seguir anclados al paganismo? Ahora viene el famoso mal llamado Halloween porque la verdadera palabra en inglés dice víspera de todos los santos y la usan para celebrar la noche de brujas, la noche del diablo y que haya católicos y no lo quiero pensar pero que haya colegios llamados católicos donde las maestras inviten el Halloween. No. Veía en el Instagram de alguien que lo publicó un líder de una iglesia satánica y yo estoy muy contento porque una noche en el año los cristianos adoran al diablo. Adoran al diablo. Y eso pasa. Y eso pasa porque somos tontos. Queremos copiar lo que vemos en otros. Qué bonito cuando uno tiene la integridad y los valores propios de la familia y de la fe. Ah, pero llego a Estados Unidos a tirármela de muy popular y de muy chévere y como todo el mundo está celebrando Halloween me olvido que soy católico y del domingo voy a comulgar a abrir la boca a decir ¡Amén! Eso no deberían comulgar. No deberían comulgar. Pero como ahora a mí se me cayó mal en Bogotá y aquí también lo he escuchado un niño estaba haciendo lo que le daba la gana y alguien dijo ¡Pero pónganle orden a ese niño! Y la mamá dijo ¡Ay, déjenlo ser! Esa es la frase de moda ahora. Ahora, si el niño quiere ser niña ¡Ay, déjenlo ser! Si la niña quiere ser niño ¡Ay, déjenlo ser! No. Tenemos valores. Tenemos valores. Pues, en la fe tenemos que conservar la primacía del Evangelio. ¿Éramos paganos? Sí. Éramos paganos. Estas tierras eran de paganos. religiones indígenas que adoraban al sol, que adoraban los ídolos. Pero claro, a nosotros nos siguen criticando que adoramos ídolos. No, eso no es así. Aquí están estas imágenes religiosas en esta capilla, pero estos ángeles no son de verdad. Nos recuerdan que existen los ángeles. El corazón de Jesús nos recuerda el amor de Jesús hacia nosotros, pero el verdadero Jesús está en el sagrario. Esa cruz nos recuerda el misterio de la cruz. El niño Jesús nos recuerda el misterio de la infancia de Jesús, pero no adoramos. Miren lo que les voy a decir y no tengo nada en contra del fútbol. No tengo nada en contra del fútbol. Me encanta ver un partido de fútbol. ¿Cómo estamos llamando los católicos al polideportivo? El templo sagrado. ¿Y quiénes son los que juegan para nosotros en el campo del templo sagrado? Los nuevos dioses. ¿Y quiénes son los que organizan el juego? Los sacerdotes de esa religión. Hemos convertido eso y bueno, yo siempre digo que después de salir del COVID digo cosas que las tengo que decir, pero también hay sacerdotes y religiosos que endiosan el fútbol. El obispo lo ha reclamado muchas veces que a lo mejor suspenden una misa por irse a un partido. Pero eso aquí, pero más allá, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, el último partido que hubo entre el Barça y el Madrid, el famoso es un tal Federico que jugó muy bien. Eso también es paganismo. Está bien, amemos el fútbol, respetemos el fútbol, admiremos el fútbol, pero no podemos endiosar. Los líderes políticos los hemos endiosado. Cuando yo veo que endiosan a un líder político ya no creo ni en la historia. Porque ahí es donde me doy cuenta que cada quien en su momento acomodó la historia como le dio la gana. Y entonces uno duda, pero entonces esto no fue así. Y aquello no fue así. a veces cuando uno ve las cosas con Bolívar, las cartas del general Oliari que las he leído, pues uno se espanta. Porque entonces dice, la historia no es tal como la dicen. Cada quien acomoda la historia en todos los sentidos y áreas de la vida, en la política, en la religión. Pues qué bonito queridos hermanos que cuando uno asume de verdad la fe sea radicalmente. Hoy en mi parroquia celebramos la misa de Ezequias por alguien que murió. Una persona que se acercó a la iglesia después de haber llevado una vida en el paganismo y empezó a conocer la gente de la parroquia. Esta parroquia recién nacida de Monterrey que no tenemos, vamos a cumplir un año. Ese hombre llegó a la iglesia la gente sabía su historia los vecinos y no conocía a Dios porque nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Empezó a conocer a Dios por medio de la señora y los señores. Empezó a confesarse con los padres del Opus Dei en la parroquia. Empezó a comulgar todos los días. Cuando yo llegué ahora de Europa feliz de verme en domingo el 2 de octubre y recibimiento y estuvo hasta en las tres misas estaba emocionado de ver al padre de regreso. Se nos murió hace dos días y nadie se explica un hombrolón grandísimo y se llevó la unción porque yo fui el miércoles a ponérsela en la UCI. Pero yo decía caramba cómo es la historia de Dios con los hombres. Lo sacó de donde lo tenían amarrado por X o Y lo puso aquí y cuando el Señor se dio cuenta que estaba en gracia dijo me lo llevo antes de que se me vuelva a perder. Yo todas las noches le digo esta oración a Dios que quiera apréndela llévame al cielo cuando lo gane para no perderlo más. Si yo por dar esta misa me gano el cielo que me lleve yo no quiero perder el cielo en el momento en que Dios vea que yo me gané el cielo que me lleve para no perderlo más. Y todo hacía relación con la muerte de este hombre porque hasta envidia sana me dio. Si las señoras de la parroquia fueron a rezar en la UCI ayer estuvieron en el velorio yo le puse los olios a veces no se consigue un sacerdote ni para otro sacerdote vivimos muy ocupados pero que gracia tan bonita hoy la gente de la parroquia los lloraba entonces yo veía a la cuñada del evangélica viendo todo aquello admirada somos una familia cuando nosotros dejamos el paganismo y de verdad entramos en sintonía con la familia de Dios somos una familia nos dolemos yo veía hoy en esa misa los hechos de los apóstoles en los primeros capítulos todos se querían todos se preocupaban unos por otros todos se dolían ese es el designio de Dios por eso Dios amplió la salvación a todos antes del concilio había una frase una digámoslo así una sentencia que decía extraeclesia no lanzalos fuera de la iglesia no hay salvación hoy incluso ya esa frase no tiene valor el concilio vaticano segundo la quitó porque nadie tiene la culpa de nacer hindú o de nacer chino por allá donde no se puede hablar de Cristo los países árabes donde le cortan a uno la cabeza por llevar una cruz pero a lo mejor en algún lugar de esos hay alguien que vive los valores cristianos los valores del evangelio y tiene derecho a ir al cielo ahí es donde el Señor extendió la salvación pues queridos hermanos aprovechemos este designio no volvamos atrás a veces por las dificultades en el amor mujeres católicas buscan brujos cuando yo vivía en la sierra de Perijá en un barrio de Guajiros y en la mañana yo veía un carro muy fino de algún católico una católica muy fina de caramba este anda buscando el brujo del barrio que hace esta mujer aquí en el barrio y en las tardes cuando uno veía una camioneta de esas finas este anda buscando droga pues no volvamos a ese pasado de paganismo y seamos aquí en el Táchira en este centenario fieles al Señor auténticos cristianos ahora está de moda esas pulseras babalao la cargan los católicos porque se copia es que el dueño de la licorería donde yo trabajo la tiene entonces yo la tengo que tener padre no luego lo del maldiojo aquí en el Táchira tiene una fuerza increíble la bendita mata de Sábila en estos días me llegó una señora padre tiene que ir para mi casa a bendecirle ¿qué le pasó? ay es que la mata de Sábila cayó pichita, pichita, pichita yo le dije pues haga lo mismo con su marido póngalo patas arriba a ver como se le desangra claro una mata que tiene que estar sembrada la sacan del matero y la guindan en la pared y son católicos dicen que son católicos cuando estaba con los diacruces recorriendo los barrios entré a una casa y me dije entonces la señora ay padre pase al cuarto y me le echa agua bendita cuando yo veo una herradura detrás de la puerta yo digo señora que usted se vuelve potra en medianoche creen en signos paganos los siete espíritus de la navidad el Buda cosas que no son de Dios no renunciemos a eso y aprovechemos de verdad el designio secreto dice San Pablo de que la salvación llegó a todos de pie oremos por el Papa los obispos los sacerdotes las religiosas y los catequistas roguemos al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el evangelio por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo roguemos al Señor por la gran noche de luz que se celebrará el 29 de octubre para que tengamos buen clima para que venga muchísima gente roguemos al Señor por la salud de digna Julieta Pérez Sánchez nuestra queridísima amiga Zayda Cárdenas que por tanto tiempo llevó los controles de radio natividad y ahora necesita de nuestra oración por Javier Quintero Pablo César Sánchez Rojas Manuel Ángel roguemos al Señor por un año más de vida de Francisco Javier Cárdenas roguemos al Señor por los fieles difuntos de manera especial el Padre Stephen Harney la Madre María Chuchú de las Carmelitas la Madre Amelia del Corpus Christi por Daisy Delgado Alejandrina de Gámez Valentino Mar Antonio Carlos Andrés y Juan Alberto Gómez Jessica Fabiola Jugador Teolinda y Ananías Rojas Víctor Jiménez Simona Contreras Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio Luis Pérez Milton Parra Lirio Vivas Adela Méndez roguemos al Señor En silencio hagan sus oraciones personales Hoy nos acompañan los hermanos camandulenses del yermo que hay en Pregonero vamos a pedir también por ellos para que el Señor les dé muchas vocaciones y para que sigan santificándose y santificándonos a través de su oración y sacrificio roguemos al Señor te lo pedimos atiende Padre las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe presentemos el pan y el vino y ustedes en casa ofrezcan su propia vida pueden sentarse comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado y digo tomar y comer este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y digo tomar y beber es la sangre es la sangre que derramo y dijo tomar y beber es la sangre que derramo la noche de su pasión donde donde dejó el señor su mandato amó los unos a los otros lo mismo que ellos amó amó los unos a los otros lo mismo que ellos amó oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a dios padre todopoderoso santifica señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por cristo tu hijo amado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo lleno 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 el cielo y la tierra de su gloria osana o santo osana 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 en el cielo osana osana Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Viene ahora el momento más santo de la misa, la consagración. Ustedes en casa también aprovechen este momento y no les dé pena arrodillarse. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Pero aumenta mi fe, aumenta mi vocación, danos la conversión. Bendice nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra parroquia y nuestra nación. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna. Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir. Nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también mi padre, abuelas y abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que nos preparamos a la noche de la luz, y así, con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El Viernes Santo en la cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con ese privilegio que Dios nos da en el designio de su amor, de que nosotros, sin ser judíos, podamos gozar de la salvación, digamos todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted, y ved, que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa. Pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protecas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Es que van a comulgarse a cerca y los demás se pueden sentar. Amén. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Amén. 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 Le das tu paz y perdón, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, señores, abrace todo mi ser, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. En silencio demos gracias a Dios por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la santa misa, que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. El próximo 29 es la noche de la luz. Muchos de ustedes, a lo mejor, siguen Radio Natividad y no conocen ni tienen idea de lo hermosa que es esta capilla y estas instalaciones. A mí me causa admiración que cuando hay un meeting político en algún gimnasio salen bucetas de todas partes. Y la gente se organiza. Y ganan lo mismo que todos nosotros, unos sueldos muy pobres. Y vienen a esos encuentros políticos. Pero cuando se refiere a Dios, todo el mundo saca excusa. Ah, pero nos escuchas, nos gusta escuchar Radio Natividad. ¡Qué buena es Radio Natividad! ¡Qué maravilla! Padre, yo todo el día en mi casa no se oye sino Radio Natividad. Y para una actividad tan hermosa como esta, no vienen. Pues qué bonito que se organicen en las comunidades, los vecinos. Y el 29 acá, tengamos unas 3.000 personas. Y luego, ofrézcanle al Señor. Señor, te ofrecemos esa noche de la luz para que Tú, que creaste la naturaleza, domines la inclemencia de las lluvias, de los ríos y de las quebradas en Venezuela. El otro día consultaba yo a alguien que me preguntaba a la gente cómo hacer llegar cosas a tejerías. Me decían, esperemos un poco porque las cosas que se avecinan pueden pasar en ciudades cercanas. Y además, anoche lo dijo el presidente, estén alerta, estén alerta. Así que nadie se escapa de una cosa de estas. Pues ofrezcámosle al Señor nuestra oración y nuestro compromiso de venir a la noche de la luz como ofrenda para que el Señor domine la inclemencia de la naturaleza. Viene Melgar a cantar, un sacerdote de Cúcuta con su grupo de la Villa del Rosario. Vengamos desde las 5 de la tarde que estemos aquí en Radio Natividad. Mostrémosle el amor a Radio Natividad, el cariño a Radio Natividad. Esta emisora que hace tanto para que ustedes se enteren de la buena noticia. Todos los sacrificios y todo lo que hizo el día del centenario para que ustedes pudieran seguir esa celebración por la radio y por el YouTube y siempre Radio Natividad transmitiendo todo. Pues vengamos el 29 a esta gran fiesta. Que las parroquias se organicen para venir y salir renovados en el espíritu para celebrar el día de todos los santos y para celebrar el día de todas las almas que queremos gocen de la plenitud de Dios. Les recuerdo además que en Monterrey estamos celebrando la misa por los enfermos todos los miércoles a las 5 y media de la tarde. Ya hay buenas noticias de la gente que ha ido a esta misa, testimonios hermosos. El sacerdote hace oración por los que van y se coloca la unción a los enfermos. Cuando yo estaba en Puente Real se colocaba la unción y mucha gente que murió de COVID no tuvo necesidad de que el sacerdote les visitara en la UCI porque ya llevaban la unción. Muchos ancianos que morían ya llevaban la unción. Pues esta celebración la tenemos en Monterrey los miércoles a las 5 y media de la tarde con el grupo de oración y los talleres de oración y vida. Ustedes saben que esa iglesia pues la empezó a construir Monseñor Méndez Moncada muchos de ustedes ayudaron pero hay que terminarla y va a ser muy hermosa. Pues ayudemos la rifa que aquí en Radio Natividad y Talonarios un número vale 20 dólares y el premio son 3 mil dólares, 500 dólares y 500 dólares. Pues hagamos en memoria a este gran sacerdote de 102 años que empezó a construir esa iglesia cuando tenía 90 y que la echó para adelante y ahí vamos nosotros también hacia adelante porque la obra de Dios tiene que verse en la tierra con obras bonitas. Hay que hacer visible el reino de Dios. Ahí están los padres camaldulenses, la hermosura de yermo que hicieron allá en las colinas de la represa Uribante Caparo por YouTube. Yo me gozo, cada vez que puedo me meto a buscar un video de los yermos porque son hermosos y Dios les ayudó. La capilla que tenían cuesta arriba con el cemento y todo eso y la terminaron. Hermosa obra que hay en Pregonero. Pues vamos a ayudar también a esta iglesia que va a ser muy hermosa y la única en Venezuela al Padre Misericordioso. Ese nombre que le puso el obispo, maravilloso, dedicada a parroquia, Dios Padre Misericordioso. Entonces hagamos ese trato. Vengan el 29 a Radio Natividad y ahorita vamos a bendecir, a hacer un envío de las personas que están organizando toda la logística de este evento tan importante. Les invito a que pasen delante del altar todos los que están comprometidos con Radio Natividad para que la buena noticia se comunique el 29 de octubre, víspera de todos los santos. Acérquense, por favor. El Señor esté con ustedes. ¿Están dispuestos ustedes a servirle al Señor en la noche de luz y a prepararla con el corazón para poder agradar a Dios y servir a las almas que van a venir? ¿Están dispuestos? Sí, están dispuestos. ¿Están dispuestos a orar y a pedirle al Señor las gracias necesarias para que en esa noche de la luz los predicadores puedan conquistar almas para Cristo? ¿Están dispuestos a orar por eso? Sí, están dispuestos. ¿Manifiestan su fe en el Todopoderoso para que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y no para vanidad nuestra? ¿Lo manifiestan? Sí, lo manifiestan. ¿Ya que estáis dispuestos a hacer esta obra tan bonita por la noche de la luz para que muchas almas puedan brillar en santidad? ¿Están dispuestos a orar por la gloria de Dios para que todo lo que hagan sea en nombre de Dios y salga bien para la gloria de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Han sido ustedes enviados a hacer el trabajo como discípulos de Cristo para que la luz siga brillando en esta ciudad. Amén. Amén. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor quede con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. Que lo bendiga, Padre. La Santa Misa acaba de terminar en este altar. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Queremos gracias, San Dios. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Él es el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Gracias, Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía La celebración de la Santa Eucaristía La celebración de la Santa Eucaristía